Hermanos, el día de hoy es un video nunca antes visto Bueno, nunca me han cortado el cabello alguien que no sabe cortar el cabello Puta, que ofertón Aunque mi corte diga lo contrario Pero bueno amigos, estaba con la idea de que terminando la cuarentena Pues ya me iba a arreglar la barba, me iba a ir a cortar el cabello Pero en vista de lo ocurrido y que la cuarentena ya va a ser como ciento veintena Pues que ya se ve muy mal, si de por si he arreglado, se ve medio mal Ya nos exhibiste Entonces ya lo que necesito es darme un corte Y pues yo me lo quiero dejar crecer, pero también Fer me dice Pues ya hay que cortártelo, yo te lo corto y así Ya valió madre Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reto Como muchos saben, hago transmisiones en vivo en Facebook por ahí de las siete de la tarde O siete de la noche Entonces le dije, ¿sabes qué? Si me matan, me vas cortando el cabello Si no me matan, me lo vas dejando Ahora sí que aquí no puede ser como, por cada kill me dejo el cabello Pues no, más bien por cada muerte Fer me va a cortar el cabello Que la fuerza te acompañe Así que vamos a la obra Fer, ¿qué piensas? Que te maten mucho Soy yo para ganarme este desprecio Yo estoy lista, miren Hasta me siento peluquera, profesional Miren todo lo que traigo Debes de servir para alguna coleta, estas cositas No me voy en el modo clásico, me voy a ir Ahorita estoy en... En modo perrón En modo perrón Es más, voy a poner en escuadra de a cuatro y yo solo Oye, Fer, estás demente No, bueno, te voy a dar poquita chance con eso, ¿ok? ¿Tú piensas en mí? No mucho Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Ahí estoy solito yo, contra todos Yo con mi diamantito ahí ¿Cuál diamantito? Es que soy nivel diamante Y ellos son igual o más, pero cuatro Perra Tras, tras, tras Pero no vas a cortar nada, ¿eh? Porque soy buenísimo Oso, oso, eso es mentira Vámonos, vámonos ¿Puedo caer primero? Ahí voy, vámonos Está feo, mira, ahí estoy, estoy cayendo Ahí viene una escuadra Ahí viene una escuadra ¡Que se armen los putazos! Ahí, mira, caí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nooo! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Nooo! ¡Soy conto! ¡Soy conto! ¡Vargo, verga! ¡Vargo, verga! ¡Vargo, verga! No dure nada, pues es que tenía dos ¿Cómo? Tienes 15 segundos para cortármelo Cada que me muera Cada que me muera ¿Dónde vas a cortar primero? Tienes que pensar muy bien ¿Y por qué me lo estás cortando así? O sea, ¿cuál es la razón? Pues porque tengo 15 segundos A eso se le llama estrategia ¿Por qué no me cortas de acá o de así? ¿Por qué de acá? Porque de acá es donde tienes que tener menos Esto es para el copetito Me cuesta que mi copete me lo pongo de acá hasta acá Pelón, pelón, pelón ¡Nooo! Amor, creo que sí te lo cortan bien culero Vean, vean No, pues yo no diría Lo tiene más largo de este, ¿verdad? ¿Este te está cayendo también? Un besito, sí ¡Ay, pero mejor con esta! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Esto no era parte del trato! Ningún peluquero luego te echa la maca ¡Ah, no! Pues depende quién sea el manicurista o el pelicurista ¿Cómo se dice? ¡El peluquero! Pelicurista ¡El alquimista! ¡El peluquero! ¡Se mamó! Ya está cayendo, ya está cayendo Pero ya no lo pusiste en la escuadra No, ya lo puse en el horitario Mientras le vamos a hacer aquí lo que hacen los peliculicos ¡A los peluqueros! ¡A los peluqueros, sí! ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido una idiota! Los cineastas, no escucho nada, ¿eh? Vamos a hacer experimento A lo que te mata, porque pues ya te van a matar ¿Fe? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Escuchó que cortaste, pero no me ha matado, Fernanda ¡Amor, amor, esto! Hay que hacerlo más seguido, déjate lo malo Bien, 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 ven, ve ya ¡No, ya! ¡Ya te mataron! ¿Qué jugada fue esa? A ver, ¿voltea hacia acá? ¿Voltea hacia mí? ¡Ay, tienes hermoso! No le mientas ¡Pero voltea hacia mí! No puede, no, no va a poder, así me lo vas a tener que cortar ¿Es en serio? Sí, ¿qué quieres? Pues ya vas a... Estoy bajando de nivel, Fernanda ¡Eso no es asunto mío! Pues ya no importa, miren, se supone que dice que aquí es donde corta menos ¡Ay, Fer! ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Eso no es menos! Pues tú dijiste Tiene mucho pelo aquí, ¿no? Esto necesita... Yo voy a caer en todas las primeras zonas ¡Eso es llevarlo al extremo, soldado! ¡Ah! ¡Eres el loco! ¿Por qué? ¡Tú me dijiste! Yo soy experta, tú mira, ahorita ya estoy agarrando como fianza ¡Ah, carajo! ¿No habías agarrado? No, amor, lo tienes bien larguísimo de acá atrás No, no, no me van a matar A ver, te voy a hacer unir más pinzita Pues para que se vean... No manches, amor, ya te mataron ya No los escucho nunca ¡Estamos perdirijillos! O sea, ¿me estás bajando de diamante uno, Fernanda? ¡Mira el piso, mira el piso! ¡Qué bonito cabello de muñeca! ¿Y uno quiere que quede guapo el novio? Mi corazón tiene pura maldad Es que Gabriel tiene el pelo chino y lacio Mira, aquí tiene uno chino Vamos a bajar más No llores Oye, ¿no tenemos navajas? Así te hacen los cuerpos cuando te vas... Tú con una navaja, Fer, me matas ¡Nos descubrieron! Mira, según yo está como así, ¿no? Como que les dejan... Ay, me lo vas a hacer como el peinado de moda De grafinando el cabello Como el primer actor o más recente ¿Ya te conoces que estoy haciendo? Ay, yo creí que iba a ser más fácil Yo también Eso no me lo esperaba Amor, por la mitad no estás quedando tan mal Te ves bien, culero ¡Vámonos! ¡Para su casa! Vamos, cabecerito No escucho nada, no escucho nada O sea, si escuchando a gente soy malo ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Ahora sí le vamos a dar al 10 para que no le corte tanto Miren, si queda mal es culpa de lo mal que está inventando ¿Y yo por qué? Inventada.com Como de grafilado Pues ya siento que me estás rapando en el cráneo, Fer Te voy a quedar calvo Más ¡Echo ya se pasó de verga! Amor, te estoy haciendo un de grafilado Así vas a quedar como con menos pelo, pero con un corte normal ¿Qué? ¿De qué te ríes? No, no sé qué te estás riendo Pero no puedo explicar Mejor con tijeras A ver, a ver, ¿qué pasó? Fer, parece que me mordió un burro Te lo juro que estoy haciendo lo mejor que puedo O sea, ¿te quieres basar en una foto para ver si sí te queda así? O sea, todo esto que le estoy cortando aquí tiene un chorro, ¿ya viste? O sea, ¿de qué se trata? Yo estoy bien No te alarmes, amor Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre Fer, ¿me estás mordiendo con la boca? No, miren, ya le quite un montón de volumen, tenía de sobra Ay, Dios mío Ay, sí le dejé bien culero aquí Ay, qué mala crees de esto Mira, si lo te teché como burro Wow, no puedo creerlo, no me lo esperaba No sé si hay gente acá arriba, no sé nada de nada Van a pensar que fui con el peluquero y le dije ¿Sabes qué? Rómpame la madre Es que ni siquiera es como para decirte amor Estoy siguiendo al peluquero que te lo cortó, te lo cortó bien culero Nene, yo digo que no, nene, nene Aquí ya viene lo feo Porque aquí ya viene la obra maestra de Dios Ahora sí viene lo chill Mira aquí en pic, tranquilo Yo no entiendo por qué le están haciendo así, ¿qué sentido? O sea, sí también es el corto, miren Aparte se ve súper disparejo Oye, eso es un insulto para mí Pues así lo tienes, te estoy diciendo que te lo cortaron bien mal A ver, me voy a ir por acá, que Dios me bendiga, eh Es que no, a mí esto no me está funcionando Del 3 No mames No, 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 no me entiendo No, no me entiendo Esa es la intención Mi cabello no importa, lo que me importa es la clasificatoria ¡Noooo! ¡Me mato! ¿Qué le pasa a ese estupido? Aparte, no puede ser, me mató el de atrás, no el de adelante No haces cortarlo, no jalarlo. Es que según yo le estaba haciendo así de que todo esto no lo debería detener. ¿Entonces qué debes detener? Pues es que así no está en tu foto. Voy a caer en el lugar donde hay más luz, eh. No, esto no se le ve feo, ¿sí? No. No le mientas. Nada más que aquí sí le dejé un hoyo bien feo. No mames esto, espérate. Pobre cosita fea. Amor, te lo juro que te está quedando bien. Así tienes que quedar, ya no tienes pelo. Ah bueno, ok. Si pierdo esta me van a bajar todo, eh. Como que sí te lo hubiera cortado como de basilica. Pero igual le gustaría que me lo cortaras bien, pero sí, mi amor, no hay problema. Ni pedo, me voy a tener que arribar. Amor, creo que sí te lo estás dejando medio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué reventada me acabo de dar! Ay, amor, gracias por dejarme hacer esto. Te amo tanto. ¡Uy, aquí está! ¡Ah! ¡Noooo! ¿Qué? Ala, pero es que... Este fue más campeón. Pero aparte trae mucho vestido, ¿no? No, hombre, pero no fui tan... ¡Eso! ¿Qué? ¿No bajaste? No bajaste. Amor, te juro que te está quedando bien. A la chingada, ya no puedo más. Esto va hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Ya te valió, ¿eh? Empezate con tijeras y vámanos. Pues es que Omar dice que lo cortan con machi. Pues sí, pero ¿a poco te gusta el cabello de Omar? Ni a Omar le gusta su cabello. Miren, le vamos a dar aquí... Para abajo, vámonos por las que yo no tengo miedo. ¡Fer, te amo! ¿Y si te pongo mi nombre? Déjame intentarlo. Yo estoy a punto de bajar, Renan. ¿Este qué es el corte? ¿Estilistallaje o chismecorte? Sí, a ver, ¿te hago preguntas? Porque no me quieres hacer el mío. No, sí te lo voy a hacer. La neta me da cosas, ¿cierto? ¿Ustedes creen? Él no me quiere hacer un chismellaje porque le pone nerviosa conmigo. Pero siempre, me pone nerviosa. Es que como casi no nos vemos amigos, la verdad. Pues sí, güey, no mames. Se siente bien caliente, ya está madre, ¿eh? Ya vamos a empezar con la parte de arriba. No hombre, güey, ese sí está más manco que yo y eso está bien difícil. ¿Te queda mal después de los montes? Todas las dos peores ideas juntas. Ver cortándome el cabello y Omar aconsejando. ¿Qué podría salir mal, amigos? Yo lo sé. Tú dime. No manches, Fernanda. ¿Qué? Nunca lo había tenido así. Amor, te lo estoy dejando como en la foto de Instagram. En la foto de Instagram estoy de frente, no de espalda. ¿En serio? No, sí, pero... No, a lo mejor mi cara es la parte de atrás, ¿verdad? No, pero sí, mento, pero yo me acuerdo que sí lo he tenido corto. A ver, déjame verlo de la perspectiva. Ay, sí te lo corté medio pulir. Me lo estoy rifando bien cañón. Dijo nadie nunca. Amigos, pues le dije que se volteara y como ya perdió, ahora va el corte de Anuel. Amor, te pareces un chingo a la noche. ¿Cómo quedó? Qué asco de cabello. No, no te lo muevas. Pero acomodatelo bien para ti. Sí, porque se te ve bien padre. Amigos, pues ya fue suficiente. No me bajó de diamante, entonces ya no me está terminando unos pequeños detalles según ella. Es que de acá atrás le quedó como hongo y no sé cómo hacerle. Amigos, no sé dónde me rompieron más la madre. En Free Fire o en el corte. Qué malo. Ya déjatelo así. Hermanos, no sé quién es mi enemigo, si fueron los del Free Fire. No sé si lo hizo para que nadie más se fije en mí. Pero bueno, amigos. De Anuel, de Anuel. De Anuel. Pepecito. Amigos, recuerden que estoy todos los días en Facebook a partir más o menos de las 7, 8 de la noche para que vayan. Estoy subiendo videos ahí. Les mando un abrazo. Gracias por seguirme, por compartir el video. Y bueno, no sé qué decir, hermano. Cuídense mucho. Bye.